Bueno, usuarios del metro de la ciudad denunciaron otra vez retrasos y fallas en la línea 3. Primero reportaron que los trenes estaban tardando más de 10 minutos en llegar a las estaciones y después, mire lo que le muestro, difundieron un video en el que se observa un tren avanzando otra vez con las puertas abiertas. Más tarde el propio metro informó que el tren presentó fallas en el sistema de puertas, pues sí, evidentemente sí, y que fue retirado, fue enviado a mantenimiento, dijo que el problema solamente fue en uno de los vagones y que realizará la investigación correspondiente, es lo que dice el metro. Veremos si presenta la investigación. Por lo pronto, qué bueno que no pasó a mayores y no había nadie ahí, nadie fue lastimado. El metro exhortó a los usuarios a permitir el cierre de puertas de los trenes. Entonces, dicen los constantes bloqueos afectan el funcionamiento correcto de las puertas del metro.